¡Uuuh! 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 Se equivocó la paloma, se equivocaba, se equivocaba, corría al norte, fuera al sur, quello que el trigo era agua, se equivocaba, se equivocaba. Quello que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor, la neva, se equivocaba, se equivocaba. Se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. ¡Uuh! 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 Gracias.